¡Bueno amigos, ha llegado el final de mis vacaciones! ¡Ay! ¡Que me voy a poner a llorar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa mía! Me voy mañana a Valencia. Esto ha terminado, amigos. Han sido 10 días maravillosos. Quiero dar las gracias a todos los canarios por esta gran acogida. ¿Por qué no te conocen? Porque he hablado con muchos canarios que me han tratado como en Valencia, ¿no? Como si fuera yo uno más de ellos. Con mucha simpatía, con mucho cariño. He conocido a mucha gente. Mucha, mucha gente he conocido. He conocido a artistas, musicales, he conocido a gente de todos los sectores, profesionales y... ¡Iba viento en Valencia! Hasta directores de hoteles y... Y bueno, que entrabas en un hotel y te tomabas una Coca-Cola o una agüita y... Y se ponían a hablar contigo como si te conocieran de toda la vida, ¿no? Bueno, voy a comentar lo que me ha costado pasar estos 10 días en Lanzarote. El presupuesto exacto. ¡Eso, eso! ¡Bes al grano y déjate de rollos! Y ha sido lo siguiente. 102 euros ha sido el vuelo ida y vuelta de Valencia a Lanzarote. 527 euros ha sido mi estancia de los 10 días. Tres días en Puerto del Carmen, con un apartamento genial. Cuatro días en un hostal en Playa Blanca. Y los últimos tres días en Arrecife, en un apartamento nuevo. Genial también. En total, 527 euros en alojamiento. Son 527 euros y 102 euros son 629 euros. Luego, en comer, en comer, en pasar estos días, en desayuno, comida y cena, me he gastado unos 40 euros al día. O sea, eligiendo los sitios más apropiados, lo más que nos queda mucho de precio y tal, ¿no? En total, 400 euros en alimentación en 10 días. Unos 1.050 euros el cálculo aproximado de lo que me ha costado estos 10 días. Tener en cuenta que estamos en el mes más de temporada alta de las Islas Canarias, digamos que sería un agosto en la península, y que esos apartamentos que estaban muy bien, que me he alquilado, han coincidido el fin de semana, que se sube de precio. Por lo tanto, yo creo que está muy bien, porque, por ejemplo, 1.000 euros en 10 días en Ibiza, no estáis 10 días, ni mucho menos. Y más en temporada alta, lo que sería un agosto. En Ibiza, ni en Mallorca, ni en Menorca, vais a estar 10 días por 1.000 euros. Por lo tanto, debéis de comprender que está muy bien de precio. Vengo solo también y tal, si unís la pareja, pues un poquito más. Luego, si hacéis excursiones, por ejemplo, si hubieseis excursiones a Fuerteventura, a la Isla de Lobos, a la Isla de la Graciosa, al Parque Natural de Timanfaya, y a otras excursiones más, Cueva de los Verdes, el Museo de César Manrique, etc., etc., ponedle 1.200 euros, si hacéis esas excursiones. Pero quiero que sepáis, amigos, que yo me he gastado 1.050 euros o 1.100 euros en 10 días, y me lo he pasado, mirad cómo estoy, como una rosa. ¡Ay, sí! ¡Como una rosa de primavera! Voy a hacer un balance de todo lo que han sido estos 10 días aquí en Lanzarote. Yo siempre he sabido que Lanzarote era muy bonita, pero tenía una idea mental más bajita de la impresión que me he llevado, un poquito más bajita. Es decir, si yo situaba a Lanzarote en belleza, en todas las playas, todos los paisajes, entornos, todo, en un 7, pues yo ahora le doy un 9, así de claro. Yo soy... no tengo pelos en la lengua, amigo, no me ando con tonterías, ni tengo miedo a nada, ni a quedar mal, ni a quedar en vergüenza, porque intento ser justo, intento ser educado, cariñoso, simpático, empático. ¡Y muy creído! Y entonces, cuando vas así por la vida, no tienes que tener miedo a nada, porque las personas tienen que aprender de ti. ¡Y de tu modestia! Entonces, a lo que voy. ¡Vaya tío! Un 9, en belleza. Las playas sí que hay algunas, pues como esta de aquí, que son, claro, es volcánico el territorio, hay fango, hay piedras, hay... Claro, no. No es lo mismo ver una cala de las Baleares con arena fina, dorada, impecable, redondita, formando una bahía, con un mar como este, ¿no? Transparente, o azul turquesa. Allí la proporción de calas en las Baleares es superior aquí a las Canarias en cuanto a múltiples playas, ¿no? Pero aquí sí que, ahora cuando vayamos a la playa de los Charcos, la vais a ver. Sí que hay playas como las Baleares, igual de bellas, pero hay que buscarlas, hay que buscarlas más. En las Baleares son, digamos, todas espectaculares, ¿no? Y aquí una es espectacular como las Baleares y otra no tanto, porque el terreno es abrupto, es volcánico. No porque no lo quieras ser, es porque el terreno es así, ¿no? Pero cuando encuentras una cala o una playa como las Baleares, dices, ¡fuah!, pues ya está. Te sitúas aquí y es como si estuvieras en las Baleares. En lo demás, la gastronomía, pues hay un punto, un punto en contra que tiene Lanzarote, en las localidades turísticas, 100% británicas, también hay alemanes, holandeses, el otro día en Jameos del Agua había una pareja de Luxemburgo, pero yo he visto tres españoles en los primeros siete días de Puerto del Carmen y Playa Blanca, solo he visto a tres españoles, y los tres españoles eran camareros que estaban en restaurantes británicos sirviendo. Luego ya cuando llegas a Recife, ya están los lugareños y ya encuentran la comida, la comida peninsular y la comida autóctona de Canarias. Y ya te encuentras a los verdaderos canarios. Es una maravilla porque estás hablando con ellos como si los conocieras, ¿no? Mirad. Cuántas palmeras, ¿eh? Amigos, me despido de Lanzarote, me despido de mis últimos tres días en Arrecife. Esto se ha terminado, han sido diez días en esta maravillosa isla. Estoy en el puerto de Arrecife y voy de camino ya, mirad con la maleta, al aeropuerto. Antes nos vamos a pegar un bañito aquí en la playa El Reducto de Tenerife, de Tenerife digo, de Lanzarote, que es bandera azul, porque aún me quedan cinco horas para que salga el vuelo, y haremos tiempo aquí en la playa. Y esto se ha acabado. ¡Qué hora, qué hora! No me quiero ir. Pero Valencia me espera porque Valencia es guapa. Es la tierra de las flores, la luz y el amor. No sé, te estoy esperando para darte un rapapolpo, por no haberme llevado Lanzarote. Eres un egoísta. No te voy a hablar en una semana. Babieca, que está muy enfadada. Tranquila, Babieca, te pediré disculpas de rodillas. El año que viene te traigo. Sí, sí, viven mucho y luego no hacen nada. Siempre me dejas tirada. Una cosa mejor, nos vamos a bañar aquí. Así no me pingo arena ni nada. Y así vamos directo más fresquitos al aeropuerto. Mirad qué guay está esto para... Me voy a lanzar desde aquí de cabeza. Desde aquí me voy a lanzar de cabeza. ¡Tú no te lanzas ni una bañera! ¿Qué os parece? Que no, lo voy a hacer porque no tengo a nadie que me grabe, pero voy a saltar ahora mismo. Ahora lo vais a ver cómo salgo por las escaleras mojado. Que yo lo que digo lo cumplo, ¿eh? ¡Mira este! Yo soy un tío valiente. Un tío duro. Duro como los turrones duro. ¡Tú no cumples nada! Volvemos a nuestra tierra. La tierra que me vio nacer. Valencia, la millón de Reta del Mon. ¡Eso, eso! Me voy un poco triste porque ahora que empezaba a acostumbrarme a esta isla, a su clima, a su territorio, a su tierra, a sus gentes, a su gastronomía, a sus playas espectaculares, a sus calas, llega el momento de partir. Pero... Pero... ¡Anda, anda, llora! Volveré. Pero volveré. Y volveré a finales de marzo del 2025 con mi gran amiga Giovanna. ¡Viva Canarias! ¡Viva, vivan sus gentes! He conocido gente, muchachos, chicas guapísimas también. ¡Tener cuidado, chicas! Y me lo han tratado muy bien. La verdad es que es una isla para volver y para tener vuestras mejores vacaciones. Y desde Lanzarote... ¡Con amor! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Hasta pronto, Lanzarote! ¡Te quiero! ¡Hasta pronto, Lanzarote! ¿Quieres que te hable durante una semana, mejor dicho durante 10 días? ¡No me hables que no te voy a hablar! ¡Has sido una egoísta! ¡Estoy muy enfadada por no haberme llamado Lanzarote! ¡Tenía muchas ganas de conocer Lanzarote! ¡Tenía muchas ganas de conocer Lanzarote! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!